Comenzamos a desandar los temas que tenemos preparados para esta jornada informativa. Uno de ellos ocurrió en Malargue y ha conmovido a la provincia. Se trata de la detención de una pareja por abusar de sus hijos y producir material de pornografía infantil. Un hombre y una mujer abusaban de sus respectivos hijos según la investigación de 9 y casi 2 años. Los grababan e intercambiaban videos. Cayeron tras una alerta de un software que utiliza inteligencia artificial. Están acusados de abusar de estos menores de edad y de grabarlos para subir el material a las redes sociales e internet. Los arrestos y los allanamientos se realizaron en distintas viviendas de la ciudad de Malargue. Fue 14 meses después de que un programa de inteligencia artificial lanzara desde Estados Unidos una alerta por contenidos sospechosos. De los procedimientos participaron Gendarmería Nacional ya que una de las personas acusadas es familiar de un policía. Por ese motivo el caso se mantuvo en estricto secreto de sumario. De acuerdo a los datos de la investigación que lleva adelante el fiscal Javier Giaroli, las víctimas son un niño de 9 años que es hijo del detenido y un bebé de un año y 9 meses, hijo de la acusada. Ambos menores abusados sexualmente por sus respectivos padres según la hipótesis investigativa. Las imágenes que se encontraron serían las pruebas claves de la investigación ya que en ellas se pudo determinar que el lugar donde se produjeron los abusos son los mismos domicilios que fueron allanados en ese departamento. Según especificaron fuentes judiciales, ahora se deberá determinar si además el material audiovisual que se ha encontrado era vendido por los sospechosos a otras personas. ...y detenciones y secuestro de elementos probatorios para una causa que está investigando la Fiscalía con el abuso de menores y la publicación de menores a través de una alerta internacional que recibieron en dicha Fiscalía. Está todo en etapa de investigación, es más, los elementos probatorios que se secuestraron ayer ahora tienen que examinarlos. Se van a sacar las pruebas que sean necesarias y que estén relacionadas con la causa y en base a eso se va a determinar, el juzgado determinará las acusaciones, digamos. ¿Cuántos son los detenidos? Dos personas, ambos mayores de edad, masculino y una femenina. Está todo en etapa de investigación, es muy temprano todo para hacer una conclusión al respecto. Está todo bajo la órbita del juzgado de la Fiscalía Nº 2 de San Rafael, así que eso se va a determinar más adelante seguramente. ¿Se ha podido saber cuál es la situación de los menores? La situación de los menores quedó todo a cargo de la Fiscalía, va a quedar en guarda o en custodia de algún familiar seguramente. La verdad que en ese aspecto no tenemos injerencia nosotros.